Y hablamos ahora del cartaginés porque el técnico Javier Delgado Prado dejó claro que ambos equipos de la final pueden soñar con ser campeones. Para los brumosos viene el paso más difícil de la temporada. El cuerpo técnico brumoso asegura que ambos equipos y ambas aficiones están en todo su derecho de celebrar y aspirar por el título nacional. Según Javier Delgado lo que viene es una historia nueva para su plantel, por lo que lo hecho ante la liga y frente al Zapriza debe quedar en el recuerdo. Estos 15 días le vamos a dar a lo técnico, a lo táctico, a lo mental, a la motivación, a la inspiración, a todo lo que apele la necesidad que tenemos porque vamos a enfrentar a un gran equipo. Un equipo que también tiene todo el derecho de decir, de soñar y de creer que va a ser campeón. Los jugadores son conscientes que están muy cerca de romper una sequía muy larga sin título, pero reconocen que tienen al mejor rival que se podían encontrar en la etapa final. Sabemos de que vamos a enfrentar a un equipo como es el Herediano, que ha hecho las cosas muy bien. Y ahora mentalizarnos en lo que va a ser esa final y es un rival muy duro, por algo está en la final. Creo que hay que ir con mucho respeto, pero haciendo las cosas bien. Los brumosos regresan este martes a las prácticas para preparar el primer duelo de la final este domingo a las 5 de la tarde en el Feyo Mesa.